Clase 6. Teorías de la motivación social, teorías de la atribución. Introducción. ¿Qué es la atribución? La atribución es el proceso de inferir causas de acontecimientos o comportamientos. Tenemos una que es interna y la otra está. En la atribución interna se encuentra la personalidad, el estado de ánimo, la actitud. En la atribución externa, el entorno, la situación y la sociedad que le rodea. Presentamos ahí en la imagen un ejemplo. Gané este récord porque he practicado desde los 9 años. Ahí atribuyó, digamos, lo que él ganó porque ha practicado desde los 9 años. Es decir, a algo interno. Contenido del tema. Teorías de la motivación social. Festinger nos menciona que la motivación social lleva a la conducta social. Murphy, la motivación social, determina la acción social. McClellan, la motivación social, vigoriza y dirige respuestas. McClinton, la motivación social, trabaja metas individuales y sociales. Y acá vemos un ejemplo. En la motivación social. Solidaridad. En medio de la pandemia, la olla común. Teoría de las tres necesidades universales de McClellan. El logro, la motivación y el poder. Motivación de logro. Necesidad de actuar en el ámbito social buscando metas superiores para realizar siempre lo mejor. La motivación de poder. Determina la conducta del individuo para que influya en otro ser humano o grupo de personas. Motivación de afiliación. Necesidad afectiva que involucra la amistad. Se manifiesta en consecuencia de una relación afectiva. Teoría de las necesidades humanas de Abraham Maslow. Enfocado a las necesidades fisiológicas que permiten al sujeto estar en un buen estado. Produce un estado donde siente seguridad en él y en su entorno. Y presentamos aquí la gran pirámide de Abraham Maslow desde el inicio que son las básicas, las necesidades fisiológicas. Siguen necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de autoestima y necesidad de autorrealización. Teoría XY. McGregor desafía al taylorismo. Douglas McGregor agrega a la teoría XY existente por el taylorismo, que era solo X, la letra Y. Entonces propone su teoría McGregor XY. Él dice, persona que le gusta trabajar la Y en la teoría Y y no lo consideran desagradable. Asume responsabilidades y no necesita ser controlado. Mientras que el enfoque X, que también es propuesto por taylorismo, son las personas con aversión al trabajo e intentan evitarlo. No asumen responsabilidades y son poco ambiciosos. Hay que dirigirlos y controlarlos. Teorías de la atribución. De Werner Weiner. Él menciona que se presentan explicaciones de las personas de sus éxitos o fracasos. Es decir, el sujeto atribuye sus éxitos o fracasos a algo. De ello se divide en tres partes. El locus de control, la estabilidad y la controlabilidad. Locus de control. Tiene una fuerte relación con la autoestima. Hay internos que está bajo el control de la misma persona y externo está fuera del control de la persona. La estabilidad. Si la causa permanece con o sin cambios. Es estable porque espera fracasar o tener éxito futuro. Inestable cuando se atribuye al ánimo o a la suerte. Controlabilidad. Si la persona puede controlar la causa. Controlable. Si fracasamos, sentiremos culpa o vergüenza. Incontrolable. Si fracasamos, sentiremos ira. Teoría del modelo de co-variación y configuración de Kelly. Percepción cognitiva de acontecimientos que afecta a la motivación y pensamiento. En eso se basa su teoría. Se presenta tres aspectos. Los esquemas causales o creencias. Las observaciones múltiples. Y las disposiciones personales. En los esquemas causales o creencias. Al observar una sola eventualidad, generaliza que siempre será así. Ejemplo. Hans observa que su jefe el primer día llega tarde y piensa que es impuntual y que siempre ocurrirá lo mismo. Otro aspecto. Observaciones múltiples. Al observar eventos repetitivos, se genera una idea de atribución. Ejemplo. Maya ve que su amiga Sofía es desordenada y cuando se organiza un viaje con otros amigos, encuentra un cuarto desordenado y atribuye a que es el de Sofía. Disposiciones personales. Depende de la percepción y autoestima. Ejemplo. John cocina por primera vez y no le sale bien. Autoestima alta. Es optimista y sigue practicando. Autoestima baja. No vuelve a intentarlo porque siente que no es bueno para cocinar. Teoría de la atribución de Fritz Heider. La atribución según Fritz Heider se divide en factor relativamente estable, que es atribuir el fracaso a factores que se juzga estables en el tiempo. Factores variables, ocasión o casualidad. Componente personal. Atribuir a la persona que lo causa, con dos criterios, la intención y la equifinalidad. Algunos sesgos cognitivos. Efecto de arrastre. Hacemos o creemos en algo porque las personas que nos rodean lo hacen. ¿Cómo evitarlo? Dependiendo menos de las opiniones de los demás y analizar la información que tengamos. Otro sesgo. La heurística de la disponibilidad. Donde sobrevaloramos la información que tenemos y recordamos lo que se ajusta a nuestro pensamiento. ¿Cómo evitarlo? Pensando dos veces, completando la intuición con la estadística. Otro sesgo. Efecto Dunning-Kruger. Una persona subestima sus capacidades. ¿Cómo evitarlo? Tomando decisiones en base a la realidad y no de una autoevaluación impulsiva. De la teoría a la práctica. Veamos los siguientes casos según dos teorías. La teoría de MacLelland y la de Warner Weiner. De la teoría de MacLelland. Veamos el casito. Tomás durante dos años trabajó en su laboratorio buscando un alambre o filamento a través del cual fluyera la electricidad para insertarlo en un tubo de vidrio que no tuviera aire. Finalmente, con el tubo y un filamento de carbón que provenía de un hilo de algodón, fabricó un bulbo de luz. Motivación de logro. Según la teoría de Warner Weiner. Ejemplo. La reportera entrevista a Yasmin, quien quedó en el segundo puesto en la Maratón de los Andes. Y le pregunta. ¿Por qué crees que has ganado el segundo puesto? A lo que responde. Este triunfo es por el entrenamiento continuo que realizo. Esta vez logré el segundo puesto, pero al siguiente año obtendré el primer puesto, ya que me esforzaré y practicaré el DOC. Locus de control interno, estabilidad estable y control, la habilidad controlable. Conclusiones. Teoría de la motivación social. La teoría de MacLelland. Teoría de la motivación de logro, poder y afiliación. Teoría de Abraham Maslow. Necesidades fisiológicas, seguridad, sociales, autoestima y autorregulación. Teoría de MacGregor. Teoría de la motivación XY. Por su parte, las teorías de la atribución. La teoría de la atribución de Warner Weiner. Locus de control, estabilidad y controlabilidad. Teoría de modelo de co-variación y configuración de Kele. Esquemas causales, observaciones múltiples y disposiciones personales. Teoría de la atribución de Fritz-Heider. Factor relevante estable, factores variables y componente personal. Y también vemos el tema de sesgos cognitivos. Efecto de arrastre. Heurística de la disponibilidad. Me despido, estimados estudiantes. Y nos veremos la siguiente clase. Gracias.